Música Bien, estamos con Rockefeller un poco rindiendo un homenaje merecido, considero, consideramos, a Ludwig van Beethoven. A pesar de su nombre, no fue un hombre de nobleza, sino que ese van es del origen más holandés, ¿verdad? Sí, es una partícula que explica nobleza, cosas por el estilo, que en el caso de él no se daba, era un hombre... De clase media, clase media, ¿no? Porque el padre gastó bastante para capacitarlo y mandarlo a formar con los mejores profesores. Entonces, él arranca un poco, casi como vos bien señalabas hoy, en el final de la vida de Mozart, ¿verdad? Claro, de Mozart y de Heidegger, que fueron sus mentores, ¿no? Bueno, él no era un niño prodigio como Mozart, pero más tarde lo fue en creatividad y además hizo otra cosa. Y esa fama... Cambió la orquesta, la orquesta clásica se dice antes de Beethoven y después de Beethoven. Y esa fama de cabrón está más o menos, bueno, vos ya hablaste, y la fama de enamoradizo, porque él no se casó ni tuvo hijos aparentemente, pero de enamoradizo se enamoraba a todas las damas que andaban por las cortes, ¿no? Eso parece que está demostrado. Hay varias melodías que están inspiradas en mujeres de la época, ¿verdad? No sé si de todas, pero de algunas sí, como la sonata, la apasionata, ¿no? Sí. O algunas, la famosa amada inmortal a la que él le escribió una carta y sobre la cual incluso se hizo una película. Exactamente, creo que vamos a ver si no están por ahí las imágenes de esta película. A ver, un momentito, lo vemos, ¿eh? A ver, un momentito, lo vemos. Bien, estamos viendo a Jojo Ma, es un músico japonés, puede ser, un intérprete, ¿no? Uno de los mejores chelistas. Exactamente, junto con la famosa Sol Gaveta, ¿no? Nuestra. Una respetable chelista que vive en Suiza. Argentina. Sí, sí, sí. Muy notable su performance y la hemos pasado alguna ocasión aquí. De hecho, se habla por ahí de la maldición de la décima sinfonía. Beethoven no la pudo terminar y te digo otros nombres, Schubert, Déborach, Bruckner, Glasunov, tampoco pudieron hacer la décima sinfonía porque a medida que se largaban a escribir, se morían. ¿Vos escuchaste algo de esto? No, la verdad que no. Hay una novela de un crítico de música, perdón, donde comenta todo esto, se llama así, la décima sinfonía, y él comenta esto que se supone que Beethoven escribió los primeros movimientos de esta décima y se murió en el año 27, 1827, pero previo a eso, por suerte, nos legó la mayor obra, quizás de la música de todos los tiempos, ¿no? Vamos a escuchar algo de La Coral, como se le dice. La Coral. La Coral. La Coral. Esta letra de Schiller decía, y contame algún detalle más esta obra, ¿qué forma parte? Claro, la poesía de lo que dice la obra Coral, que los hombres volverán a ser hermanos, que habla de la fraternidad, era propio del romanticismo y del espíritu de esa época después de la Revolución Francesa, y hoy en día forma este fragmento, que es uno de los más famosos de la novena, es el himno de la Comunidad Económica Europea. Pero, qué interesante, hoy ya Unión Europea. Unión Europea, exactamente. Vos viviste en Alemania, ¿no? ¿Tuviste esa suerte? Vivir, no, estuve, sí, viajando, estudiando. Estudiando el idioma, ¿no? ¿Y qué te quedó de Beethoven? ¿Hay así un reconocimiento en el país? Sí, claro, es uno de los máximos héroes. Ah, sí. Estuve en su casa, en Bonn. Ah, contano, sí, él nació en Bonn, ¿no? Muy gracioso porque yo estaba buscando por la calle y me paré a preguntarle a un hombre, ¿dónde está la casa? No la encuentro, me dijeron que tiene un cartelito ahí detrás. Pero era así chiquito, de Beethoven, de Burthaus, no la casa de nacimiento. Ah, eso quiere decir. Sí. Pero qué notable. Bueno. Tiene una casa muy humilde, muy bien cuidada, parece que está hecha, ¿eh? Pero todo lo que hay son los materiales, el piso de madera, del piso de arriba, se conserva, son todos los originales. Estoy calculando mal, pero tiene más de 250 años ya, ¿no? 1770, 1870, 1970, son 200 años más, sí, 240 y pico de años, casi 250 años. Y está todavía la casita de Beethoven. Como su música, realmente, una construcción firme que ha pasado todas las modas, ¿verdad? Esta es la reflexión final que me queda. Claro, eso es lo que es, el espíritu clásico, la excelencia que permanece a pesar de las modas de la época, ¿no? De lo que es bueno, permanece y es popular. Yo en esto, yo sé que estoy abarcando un concepto distinto, pero digo, por eso él es clásico, ¿no? Claro, sí, sí, esa es una de las acepciones del clasicismo. Pese a que a su música no era clásica, sino romántica. Era un neoromanticismo, romántico... No, romántico, los neorománticos son los post-románticos, sí. Bram's, Johannes Bram's, Schubert. Muchas gracias otra vez por participar, sos el primero que ha venido por segunda vez acá, así que bueno, te agradecemos también que estés inaugurando esta serie. Entonces no hay dos sin tres. De re en tres, sí, sí. Y es un gusto tenerte como siempre aquí en Derecho a la Autónoma. Una sola recomendación para el final, escuchen alguna vez, por lo menos una vez y con toda atención, la sonata La Tempestad de Beethoven, como para introducirse a su música maravillosa. La Tempestad de Beethoven, una sonata también. Sí, para piano, solo piano. Bien, gracias Roque otra vez y hasta cualquier momento. Un gran gusto, muchas gracias. 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 Gracias.